Ay para toda la raza visteadora Vamos a complacer esta bonita canción Con mucho cariño muchachos Ay yo para nuestra gente Ay ey ey Y no me inviten Porque no soy de una Ay va frate No he venido a pedirte perdón Ni me siento culpable de nada No he venido a pedir ni que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes Que pierdo el sentido Vengo a dar Sin pensarlo contigo Aunque sé Que lo nuestro Acabó No harás caso Si me oyes cantar Si una noche Te doy serenata Es que le ando Cantando a tranquilidad Y borracho No es un peña Juan Cada vez Que me encuentres Por ahí No será Porque yo Lo he querido Puedes creer Que te encuentro Es casual Pero no Quiero nada Contigo Cantinero Cantinero Si no hay otra Y que sea dos para llevar Acabo la cuenta La pagan ellas Arriba todas las mujeres Chulas, guapas y hermosas Yo no soy como aquel que se va Que se va Pero luego regresa Que me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Sigo el rancho Te vengo a buscar Aunque toque No me abras la puerta No te importe Si me oyes cantar O amanezco Aquí en tu banqueta Cada vez Que me encuentres Por ahí No será Porque yo Lo he querido Puedes creer Que me encuentres Casual Pero no Quiero nada Contigo Ay que no paisanos A todos los valientitos Bonito